Locos por NFL, ¿cómo están? Lunes de noticias, la información más relevante en el mundo del NFL. Y empezamos con el bombazo del día de hoy. ¿Qué pasó? Las Águilas de Filadelfia extendieron el contrato de Jalen Hurts por 5 años y 255 millones de dólares, con 180 de ellos garantizados. Su promedio anual de 51 millones lo convierte no solamente en el quarterback mejor pagado en este momento, sino en el mejor pagado en la historia. ¿Será el mejor? Hablamos de este tema en un live que tuvimos con Rudy Jacinto, muy breve, analizándolo a fondo. Así que si no lo has visto, ve a verlo. Porque por supuesto se abrió el debate de si Jalen Hurts merecía este dinero o no. Una discusión que lleva mucho tiempo el NFL y creo que ya todos conocemos la respuesta. ¡No! ¡No lo merece! Jalen Hurts no merecería ser el jugador mejor pagado. Pero los contratos en la NFL lamentablemente no se obtienen por merecimiento. De hecho, pocas cosas en la vida se obtienen por un tema de meritocracia. Oye, qué duro, ¿eh? Lo que acabas de decir. Bajo eso entendido, pues Aaron Rodgers tampoco merecería ganar 50 por año. Para nada. Russell Wilson no merecería ganar 49 millones por año. No. Daniel Jones 40 y prácticamente nadie. Tal vez solo Mahomes valdría el contrato que tiene. Solo Mahomes y Kakota. Son los únicos que lo merecen. Y Daniel Jones, ¿no? Y Daniel Jones. Pero bueno, le pagan esa cifra porque es lo que dicta el mercado. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el mercado lo dicta? Pues que no hay más quarterbacks. A Jalen Hurts eventualmente le vas a tener que pagar si es que quieres quedarte con él. Es correcto. Si no, se va a ir otro equipo y algún otro equipo le va a pagar esa cifra o incluso le va a pagar más. Si quieres tener un quarterback medianamente competitivo, pues hay que pagarle ese dinero. Hay crisis, mi güey. Ahora, Jalen Hurts viene de una temporada de MVP. Viene de llevar al equipo al Super Bowl. Y viene de una actuación de Super Bowl de MVP. Dicho por el propio Mahomes y por Travis Kelsey, el MVP del Super Bowl merecía ser Jalen Hurts. Ahora, ¿por qué Águilas lo renueva? Porque Jalen Hurts está en el último año de contrato en su acuerdo de novato. Recordando que fue tomado en una segunda ronda. A diferencia de Joe Burrow y Justin Herbert que fueron tomados en primera ronda. Así que los equipos tienen la opción de alargar el contrato un año. La famosa opción de quinto año del contrato de novato. Con lo cual, Bengals y Chargers tienen más tiempo para negociar. ¿Qué pasa con esto? Porque Águilas le paga 51 millones. Normalmente el primero en pagar es el que tiene un mayor beneficio a largo plazo. Ahorita nos parecería mucho, nos parecería una locura 51 millones de dólares por año. Que bueno, teniéndolo en el entendido, solo es un millón más de lo que ganaron Rodgers. Solo son dos millones más de lo que gana Russell Wilson. Ahí sí suena sensato. Y realmente Jalen Hurts jugó mejor que Aaron Rodgers y que Russell Wilson juntos. Por mucho. La temporada pasada. Este contrato de Jalen Hurts no empieza a correr desde ahorita. Empieza a correr a partir de 2024. La temporada 2023 aún cabe dentro del acuerdo novato de Hurts. Entonces sería 2024, 25, 26, 27 y 28. Así que así es hasta donde está ligado a la franquicia hasta 2028. Para entonces, para 2027, para 2026, incluso para 2025. Seguramente ya tendremos contratos de 55, incluso de 60 millones por temporada. De 80. Así que ahorita pudiera sonar excesivo, pero a la larga no lo es tanto. Similar a lo que sucedió con Patrick Mahomes. Cuando le pagaron 45 millones por año, y de hecho el contrato fue por 10 años, parecía una locura. Ahorita ya no es. Ya tenemos a Rodgers, a Kyler Murray, ganan más que Patrick Mahomes. Pero bueno. Sí suena muy sensato. Dicho el entendido, estoy de acuerdo con ustedes. Jalen Hurts no debería ser el jugador mejor pagado. Mucho dinero. El mejor pagado debería ser Patrick Mahomes. Pero así no funciona el NFL y así no funciona la vida. Ni Mac Jones. Creo que Filadelfia no tenía de otra. Si lo merece, si está viendo mal, queda al criterio de ustedes. Esto no es un debate, no es para que yo los convenza. Pero pienso que Hurts en este momento es un coreback top 5. Incluso creo que es un coreback top 3. Había que asegurarlo, asegurar que lo vas a tener a futuro. Y es lo que hace Águilas. Lo que sí, dada esta cifra, Borrow y Herbert van a poder exigir contratos de 53, 55 millones de dólares en los siguientes meses. Se van a atascar. Yo creo que lo van a renovar en los siguientes meses. Borrow es el que merece sin dudas ganar mucho más. Y lo van a pedir. Y las cifras se van a volver locas. Hurts es lo que está ganando. Pero bueno, deja por favor en la caja de comentarios tu opinión. Repito, si quieren conocer el análisis a fondo, vayan a ver el episodio que grabamos hace unas horas con Rudy Hassini. En conclusión suena a una cifra exorbitante, pero dada la situación y la crisis de Mariscales, yo creo que es lo más sensato. Es que es a lo que vamos con el mercado. Hay mucha demanda. Hay mucha demanda. Hay 32 equipos buscando corebacks. Y no hay 32 buenos corebacks. Ahora estás asegurando a un Mariscal que conoce la franquicia, que tiene buena química con el head coach, que tiene buena química con sus compañeros. Seguro. Que viene a llegar al Super Bowl. Que de no haberse lesionado, habría sido el MVP de la temporada pasada. Que estuvo a nada de ser el MVP del Super Bowl. Entonces, bueno, seguramente ustedes van a sacar el argumento, ¿no? Porque muchos de ustedes, pues es lo único que dicen. Tú, como le vas a águilas, pues todo se te hace bien. Yo creo que no. El mejor pagado debería ser el que tiene los mejores resultados. Debería ser Mahomes. De acuerdo. Pero así no funciona la NFL. Así no funciona la vida. Según tu trabajo, hay alguien que gana más que tú y hace menos que tú. Y están huevoneando ahí. Pues sí, entonces no lo cuestiones. Así es. Yo creo que Ian Hort es un buen elemento asegurado a futuro. Eso sí. Y nada más. Y además tuvo el desempeño, Gus. O sea, en esa parte. Hay muchos que no han hecho nada y ganan por ahí similar. Kyler Murray. Como varios muertos. Pero bueno, ahí está. Por favor, déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas de este dinero que se le paga a Jalen Hort? Ahora, entre que sí que no, tú estás contento, ¿no? Hort es un gran mariscal. Mira, yo no le pago. Yo no le escribo el cheque. No sale de mi bolsa. Yo estoy feliz de que se quede en el equipo. Ya si es por una cifra exorbitante o por menos dinero, pues es algo que a mí no me compete. Simplemente estamos dejando la información. Creo que es un mariscal franquicia. Creo que a futuro hay un futuro brillante con él. Así que mejor tenerlo contento. ¿Por qué? Porque lo platicábamos también con el live de Rudy. Si no le pagan a Lamar Jackson, es un tema. Si le pagan a Lamar Jackson, es un tema. Si no le pagan a Hort es un tema. Si sí le pagan, es un tema. Con nada está feliz la afición de NFL. Ni el mundo. Y bueno, pues así pasa. Es lo que pasó. Estamos dando la información. Ahí está la opinión. ¿Estás de acuerdo o no? Déjamelo saber. Para mí es un buen movimiento. A mí en lo personal. Tú que no le vas a Aguilar. Yo también creo que es un buen movimiento. 52 millones. Ni siquiera es mucho. Es un millón más de lo que gana Rodgers. De acuerdo. Rodgers tiene 40 años. Y a lo mejor tiene 24 años. Bueno, este es el futuro ahí. Hay mucho que explotar. Y no está haciendo D.Va. No está haciendo lo de Lamar. Además, claro. No está dejando de seguir al equipo en redes. Claro. Hay buena química con él. Y por ahí va bien el camino. Sí, estuvo bien. Me gusta. Pero bueno, amigos. Siguiendo con la información del día de hoy. Y el quarterback proveniente de Alabama, Bryce Young, ya canceló todas las visitas que tenía hacia las franquicias. Mira qué agenda tenía. Para muchos, esto es una señal de que las Panteras ya le dijeron a Papi, vas a ser el número uno. Vienes para acá. Así que ya ni vayas a visitar a los demás, vas a ser el número uno. Sí. Solo visitó a Panteras y a Tejanos. Tejanos tiene el pick número dos. Sí. Y yo creo que Bryce Young no va a bajar del número dos. O sea, sería ocioso que se ponga a visitar al número 11, al número 12, al 13, cuando ni siquiera va a llegar. No va a llegar hasta allá. Entonces, bueno, podemos estar seguros de que eso va a suceder. De hecho, hablando de los Tejanos. A ver, ¿qué pasó allá? Dieron a conocer que están abiertos a escuchar ofertas por el pick número dos global. Cosa que se me hace muy inteligente. Yo ya lo he dicho muchas veces en este espacio. Para mí, Davis Mills es lo suficientemente bueno para ser parte de una reconstrucción de los Tejanos. Hay que darle oportunidad. Ese pick número dos global lo puedes convertir en dos o incluso en tres primeras rondas de futuro. Pregúntenle a los 49ers, ¿no? Con lo que hicieron con Trey Lance. Sí, brutal. Así que Tejanos puede aprovechar la desesperación de algunos equipos como Raiders, como Titans, como Colts, vender muy caro el pick, seguir teniendo un pick alto, un pick top 11, top 10, top 15. Ándale. Y reconstruirá a futuro muchos huecos que le hacen falta. Sí. Así que para mí sería lo más inteligente, no solamente ir por un quarterback, sino mejor reforzar todo el equipo. Sí, una estrategia aquí al corto plazo. Te miras al futuro. De noticias del off-season. El día de hoy, lunes, iniciaron los programas voluntarios de off-season de los 32 equipos. Y como era de esperar, muchos jugadores no se presentaron. No me digas, ni siquiera se despertaron varios. Son voluntarios, son voluntarios. Entre ellos destacan Josh Jacobs, Saquon Barkley y Evan Engram, quienes no solamente no se presentaron, ni siquiera han firmado sus etiquetas de jugador franquicia. O sea, sus lujitos. Están molestos, están molestos por la etiqueta. Sí. Y es que, bueno, vamos, también apenas es abril, apenas el Super Bowl fue hace dos meses y ya quieres volver a chambear. Tranquilos, todavía no pasa ni el draft. Es entendible que no se presenten. Vámonos con calma. Sean pacientes. El que sí estuvo feliz de regresar el día de hoy fue Matthew Stafford, que dijo que se siente sano, revitalizado, que quiere competir, que quiere ganar con Rams. Juntos campeonatos. Que va a escribir un libro, que va a plantar un árbol. La dinastía. Y bueno, también, ¿cómo? Plantar un árbol. Matthew Stafford, ¿cómo no va a estar así de fresco? Si el cabrón se lesionó en octubre, o sea, obviamente el güey lleva sin chambear noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, seis meses. Es frío, cabrón. Pues ya el güey quiere regresar, o sea. Por favor, ¿no? Ya después de unos mesitos uno ya quiere regresar al ritmo. De hecho, ya era hora, ¿no? Ya, ya, ya. Por eso Matthew Stafford regresó muy fresco el día de hoy. Menos mal, Gustavo, ya llevo un buen rato ahí oxidado. Vamos con Arizona, amigos, que siguen las malas noticias en Arizona. ¿Qué ha pasado? No solamente el dueño fue acusado hace unas semanas de discriminación, de trampa, de acoso. Muy penoso. Sino que ahora Buda Baker, amigos, uno de los mejores jugadores de la franquicia, ha pedido un cambio. Ya se quiere largar. Ya le pidió, cámbienme. Y aparte le dio opción a la franquicia, ¿eh? Se vio un buen pedo Buda Baker porque dijo... Muy diplomático. Hay dos. Cámbienme. Ajá. O número dos, conviertan en el safety mejor para... Mira, oye, ahí está. Fíjate, es un tipo que sabe negociar. Muy diplomático, muy razonable. Sí, claro. Buda Baker. Más como él. Y ya empezaron las acciones de diva. Entendiendo a Buda Baker un poco, pues la neta, ¿quién va a querer estar en los Cardenales? Sí, también se le entiende. Pero del otro lado, bueno, Cardenales tiene muchos pedos. El dueño está acusado de acoso. Sí, los escándalos. Acaban de hacerse de un head coach que es el corredor defensivo que no pudo hacer nada en el Super Bowl. ¿No? De Águilas. Kyler Murray sigue jugando al Call of Duty. Murray está mejor que nunca. Hay muchos pedos en qué pensar en Cardenales. Como para ver, ¿hacemos a Buda Baker el safety mejor pagado? La caña. Yo no creo que pase, pues ya veremos si alguien le hace una oferta. Pero como si él ya dejó la... Ahí está, amigos. Miren, se las pongo sencillas. O cambiamme o hazme el mejor pagado. Ya la de dos fácil, Gus. No hay de dos, hay de dos sopas. Está fácil. Esa es la información más relevante de hoy lunes, pero tenemos chismecito, como nos gusta, de la semana pasada. Ah, eso me gusta. Lo más relevante, no tontería, no paja. Los Commanders están a punto de ser vendidos. Eso es prácticamente un hecho. Dan Snyder llegó a un acuerdo con Josh Harris, el dueño de los 76ers de la NBA, por 6 mil millones de dólares. Lo que serían 6 billones en Estados Unidos. La venta, repito, ya es prácticamente un hecho. Aún se están afinando algunos detalles que los dueños, que el comisionado, como algunos detallitos. Sí, cuestiones. Los dueños dijeron que fue muy barato. Realmente la franquicia está evaluada en 6.5 billones. Los dueños evidentemente quieren que sea lo más caro para que las franquicias valgan más. Claro, posicionas ahí en el mercado. Ahora, yo creo que esto es lo mejor que le puede pasar a los Commanders. La franquicia, esta franquicia ha sido de las peores en los últimos años. Está cayendo a pedazos. No solamente en un tema deportivo, sino en múltiples acusaciones de acoso, de discriminación, de racismo. Las evaluaciones de los propios jugadores han sido paupérrimas. El estadio que se está cayendo, es un baño ese estadio. Es un basurero. Y ni hablar del fiasco del nombre y cómo se ha presentado todo. Todo lo que hacen los Commanders lo hacen mal. Así que si podemos empezar de cero y cambiar con mira al futuro, pues es empezando por el dueño. Y ojalá le cambie el nombre y ojalá todo cambie ahí en Washington. Se lo merece, ¿no? Una de las franquicias más históricas. Una de las franquicias históricas en la liga. Hay que rescatar la identidad de ese equipo. Es un equipo con mucha personalidad y si lo han perdido demasiado, han arrastrado el prestigio totalmente de ese equipo en los últimos años. Pero bueno, la novela con Zda Snyder está a punto de terminar y los Commanders tendrán nuevo dueño. Que rescaten, por favor, a los Commanders. En buenas noticias, más equipos van a utilizar uniformes retro en la campaña 2023. Los Bucaneros. Sí, ¿qué pasó? Los Bucs sacarán el mítico este uniforme naranja que a mí no me gusta mucho. Sí. Que utilizaron en sus inicios. Pero los que sí me gustan son los que usarán los Titans, ya que utilizarán uniformes retro de los Oiles. Esa es una chulada, ¿eh? Uniformes retro de los petroleros. Hay muchos aficionados todavía. En esta campaña. Y le hace bien, lo hemos dicho también hasta el cansancio. Esta franquicia de Tennessee, pues muy desangelada, con poca identidad, ¿no? Como que nadie los pela. Así que esto de utilizar los uniformes de los petroleros, yo creo que podría, pues, levantar un poquito el ánimo ahí en la franquicia. Así es, Gus. Todos los aficionados, Gus, a sacar sus jerseys de los petroleros, mi Gus. De Warren Moon y de todos ellos. Por favor. Como jergas, Gus, para limpiar el coche. Por favor, rescaten esos jerseys, hermanos. Dan Pastorini y más por allá. Pura leyenda. Noticias de los Falcons. Para los que nos estuvieron mandando correos. Sí. Cartas. Oye, mis Falcons. Muchísimo, Gus, ¿eh? Pues siguen haciendo movimientos. Se hicieron del esquinero Jeff Okuda, proveniente de Los Leones, quien fue una tercera selección global del 2020. Y dieron a cambio por él una selección de quinta ronda. Así que... Bueno, gran movimiento, ¿eh? Porque gran movimiento para ellos y Los Leones, pues muy mal, ¿no? Este, diste por Okuda, bueno, te costó Okuda una tercera global. Claro. Y lo cambias por una quinta, ¿no? Y por unos chetos y una alcoca. Y lo malbarataron, Gus, hoy bastante mal. Y bueno, también firmaron al linebacker ex de Steelers y de Titanes, Bo Dupree, por un año y cinco millones. Bo Dupree, que bueno, ha ido a la baja, ¿no? Ya no es el linebacker que fue hace algunos años. A ver si mejor los Falcons. No, estos Falcons, pues, van al Super Bowl, ¿eh? Son de los que más movimientos han hecho. Con Taylor Heineke, además. Ya, de una vez al Super Bowl. Salvo a Gary. Amigos, es la información que tenemos al día de hoy, pero hay farándula. Ay, era hora, ven, farándula por segunda semana. Tenemos farándula y es farándula que vale doble porque es farándula de Antonio Brown. Uy, no, bueno. Pues, ¿qué creen, amigos? Que Antonio Brown se empezó a llevar con un joyero muy famoso. Para que entiendan qué tan famoso es este joyero. Cualquiera, Gus, ahí del centro, esto. Aquí del centro. Sí, no, no es para tanto. Este joyero es el que le hace los anillos a Floyd Mayweather. Ah, mira, nada más. Pues, nada más. Imagínate con quién trabaja el joyero. Claro. Se empezó a llevar con este Antonio Brown. Crack. Y ahora el joyero, pues, acusó a Antonio Brown de que le debe más de un millón de dólares. Guau, hijo. Ya entabló una demanda formal en Los Ángeles. Ajá. Dice que acordó un precio para unos anillos. Es un dedo de oro que le hizo Antonio Brown. Ahí está en pantalla, ni siquiera es algo chido. ¿Qué es esto, bro? Ya saben cosas de excéntricos, de que no saben en qué gastar. Claro. Y bueno, eso fue hace un año. Apenas se está hablando la demanda, como que le dio chance a Antonio Brown a ver si pagaba. Sí, le llegaron las amenazas. Antonio Brown le decía, oye, aguántame a fin de mes. Espérame. Tengo las escuelas, tengo el regreso a clases. No le está contestando a los WhatsApp, me lo dejen visto al joyero. Otro buen pedo lo está aguantando. Sí. Y va a entrar a dar una demanda formal. Ahora, lo que tuvo que haber hecho el joyero es lo que se hace actualmente. De hecho, amigos, no acepten dinero en internet. A ver. Porque te toman la base de datos de tu celular y si no pagas, le mandan todos tus contactos que le ves varo. Y te meten un quemón tremendo. Eso tenía que haber hecho el joyero, ¿no? Exacto. Pero bueno, Antonio Brown en el escándalo, amigos, ya sé que no tiene nada que ver con la NFL, pero pues ahí está. Nada más para darle a la farándula. Otro episodio de estos tristísimos de Antonio Brown, ¿no? Que se acumula ya, ¿no? A una gran lista ahí. Cuando se sacó el nepe en la alberca. Sí, caray. Cuando le estaba tirando el pedo a Michelle Bunche. Sí, también. Oye, sí. Oye, hay que hacer un video de Antonio Brown. Un histórico de Antonio Brown. Las locuras de Antonio Brown. No, no vamos a acabar con ese tipejo. Pero bueno, amigos, ahí está la farándula. Ahí está la información. Si te gustó el video, por favor, dale like. Comenta qué opinas de lo de Águilas, de lo de Jalen Hurts, de todas las noticias. Recuerda que juntos hacemos que este video dure, perdure y se mantenga durante el off-season. Es hermoso esta sesión. No les cuesta nada. Si no lo has hecho, suscríbete. La semana pasada presentamos nuestro primer mock draft. Ve a verlo si es que no lo has hecho. Está muy bueno. Mañana comenzamos con los videos del mejor prospecto en cada posición. Mañana tendremos los mejores quarterbacks. Tendremos entre estas dos semanas los corredores, receptores, las posiciones más relevantes. Así que activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos cada uno de esos videos. Este jueves tendremos histórico del draft. Así que queda al pendiente del canal. Activa la campanita. Es una gran semana. Recuerda además hacer tus apuestas en Instabet. Entra al sitio instabet.mx, descarga la aplicación y con el código LOCOSTRIPLICA obtendrás el triple en tu primer depósito a partir de 500 pesos. Qué buena fe, Eric. La semana pasada ganamos las dos apuestas de Champions League. Dos de dos. Y tenemos partidos de vuelta. Madrid contra Chelsea el día de mañana martes y Napoli contra Milán. Ah, mira, ¿y qué te gusta, eh? Encontré esta apuesta en Instabet que me gustó mucho. Es una doble oportunidad del Chelsea y empate y que ambos equipos anotan. Paga 2.24. Ok. Búsquenla, métanla, tiene o qué ganar Chelsea o empatar el partido. Ajá. Solo el de mañana, no importa el global. No perder el Chelsea. O que mañana gane Chelsea o que empaten, que no pierda Chelsea. No pierda. Y que los dos equipos anoten, aunque sea un gol en cualquier minuto del juego. Va. Nos paga 124 de ganancia por cada 100 apostados. Es un gran momio, eh. Nos paga más del doble. Me gusta. Recuerden únicamente que el servicio en Instabet es exclusivo para mayores de edad y se promociona únicamente con fines de entretenimiento y de diversión. No se claven con las apuestas. Por favor, no sean perdedores. Estaban costando, tipo, colegiaturas, bus, comidas, pensiones. Las vacanús, salieron de vacaciones por meterle las apuestas. Están ahí en la casa encerrados. Por favor, no lo hagan, hermanos. Con responsabilidad. Pero, amigos, hasta aquí el video. Gracias a todos por llegar hasta acá. Nos queremos. Los quiero. Excelente lunes, inicio de semana. Un abrazo. Recuerden que estaremos en vivo en el draft. Aún no sabemos con quién. Tal vez a con Ulises. Ah. Así que tranquilos, pero tendremos el análisis del draft en tiempo real. Con Garay. Si quieren al pendiente al canal, activen campanita, suscríbanse, compartan, síguenos en redes sociales. Todo. Todo, por favor. Ya lo saben. Yo soy Usain Briss. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!